Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos tres noticias a compartir con vosotros. La primera, con mucha ironía, es que en la mayor conferencia de ciberseguridad y de hackers del mundo, pues, le hackearon. Así que nadie está a salvo, hasta los expertos. Entonces, es muy importante intentar protegerse lo mejor posible para limitar estos ataques. Otra noticia, pues, grande también, Facebook contra el FBI. Como sabéis, hace un par de años hubo una lucha entre Apple y FBI, era solamente al respecto de un dispositivo en concreto. Pero esta vez es mucho más amplio, porque se trata de dar acceso o no a la integridad de todos los mensajes que se intercambian en Facebook Messenger para todos los usuarios. Así que vamos a ver qué pasa. Realmente eso da preguntas de privacidad. Por otro lado, pues, proteger contra los terroristas. Entonces, realmente es un tema complicado. Y la última noticia, pues, ¿os acordáis que hablamos de un acuerdo de cooperación en material de ciberseguridad entre Chile y España? Pues, mira, se vuelve eso una tendencia. También hay un acuerdo de cooperación ahora entre Colombia y UK, Gran Bretaña. Entonces, pues, sigue una tendencia buena de que los estados cooperen para proteger a sus ciudadanos. Entonces, es viernes, be safe online and offline. Y disfruten.